La regaron el gran premio de Potranzas. Trata de hacerle la delantera el 2, Kujaina. Viene ganando terreno decididamente en busca de la puntera el número 1, último sueño. En la tercera ubicación se viene desempeñando el número 3, Pulposa Inba. Resueltamente en busca de los puestos vanguardia abiertas. Viene corriendo y ganando terreno en busca de los puestos vanguardia el número 6, Socióloga Inba. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo viene haciendo el 2, Kujaina, que enseña el camino. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 9, Mirates Girl, que va resueltamente en busca de la puntera. En la tercera ubicación el 1, último sueño. Viene ganando terreno el número 3, Pulposa Inba, en busca de las punteras abiertas el 6, Socióloga In. Más atrás viene ganando terreno por el centro de la pista en busca de los puestos vanguardia el número 10. Es envidiosa aquí que va decididamente en busca de las punteras. Por dentro corre el número 4, Incabronata. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 600. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2, Kujaina, enseña el camino. En su busca corre el número 9, Mirates Girl. Más atrás corre el número 1, último sueño. Gana terreno el 4, Incabronata. Y por el centro de la pista corre el número 3, Pulposa. Y descuenta ya los últimos 250 metros de carrera en la vanguardia. Lo viene haciendo siempre la competidora número 2, Kujaina, que enseña el camino. Enseguida por el 9, Mirates Girl. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 1, último sueño. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Y se va a imponer el número 2, Kujaina. Claras son las ventajas sobre el 9, Mirates Girl. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Kujaina, que enseña el camino. La tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Kujaina, que enseña el camino. La tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Kujaina, que enseña el camino. La tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Kujaina, que enseña el camino. El año pasado te hiciste dueño con Gandhi, Nevada. La verdad que sí, es una alegría bárbaro porque Estapo Tranca había debutado bárbaro, había debutado ganando acá. El otro día corremos en Palermo, Allego corrió muy mal la arena. Y ahora Allego andaba a 10 puntos. Te digo la verdad, a nosotros nos gustaba mucho. Allego debutó ganando, después de la última actuación no habían quedado tan conformes. Sí, lo que pasa es que a Madre corría solamente en el césped. Yo creo que no le gustó la arena. Y a Allego volvió, le dimos pasada, la partida final andaba espectacular. Yo te digo que corría con mucha fe. Altair hoy corrió muy cómoda, ganó muy cómoda. Seguramente será animadora del todo lo que se viene. Y bueno, ganar un día como hoy de fiesta es otro gusto. Es muy importante y aparte el año, había ganado con Gandhi, Nevada, el año pasado. La verdad que alegría doble. Felicitaciones y disfruta, gracias. Muchas gracias. Así pudimos escuchar las palabras de Altair Domingos, condujo a la victoria Juaina en el Gran Premio de Potrancas, Disputados Instantes en San Isidro. Disputados en el Hipódromo de San Isidro, el Gran Premio de Potrancas. La victoria fue para Juaina del Estud, La Providencia. Felicitaciones. A continuación haremos comienzo con la entrega de distinciones. En este caso vamos a pedir en primer lugar al señor José Nelson que haga entrega al propietario y va a recibir el señor Oscar López. por el Ares La Providencia. Felicitaciones. A continuación le vamos a pedir al señor Luis Capellini de Loterías y Casinos que haga entrega y recibe por el Ares La Providencia como creador la señora Belén Callejón. Felicitaciones. Ahora sí le vamos a pedir al doctor Enrique Oliveira, presidente del Jockey Club, que haga entrega al entrenador y recibe el señor José Martins Alves. Felicitaciones. Y ahora es momento para pedirle al señor Jorge Orozco Echeverds, presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro, que haga entrega y recibe el Jockey. Altair Domingos. Felicitaciones. Ahora sí le vamos a pedir al señor Raúl Otero, presidente de la Fundación Equina Argentina, que haga entrega y recibe nuevamente, en este caso, Mariano Semouniuk. Felicitaciones. Los invitamos a posar para los medios gráficos y a que sigan disfrutando las carreras desde San Isidro. Cerrero da Educación Equina Argentina razonantera, los ky Darknesses coninger. Tambiénмотрén las carreras desde San Isidro. Felicitaciones. Oscar Morales. Felicitaciones. Tarjas David Echeverr路. Besators. Felicitaciones. 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 Gracias.